hola gente estamos acá vamos a seguir reaccionando a Chojin ya escuché, para un poco, ya te escucho, ya escuché el anterior, bueno el anterior, el penúltimo tema que sacó hace 4 días que creo que es Asmas, de verdad lo acabo de reaccionar demasiado bueno ahora quiero reaccionar a este que saco hoy y vamos en 3, 2, 1, ahora sí Chojin, para dejen su like y suscríbanse, evitamos el sacado de los 6.000 victores que vuelo bomba, desenfunda, te cambio de lugar, como a Franco de Tumba, les puedo hacer votar sin represalias Cataluña, igual que Rosalía, el Cho la lía, con altura, la gorra torcida, la corona recta otros hablan de bichis en sus temas, yo vio a reinas, ultra concienciado, inconfrontable, a otra derecha así soy yo, me enfrentas, más yo vio a reinas, ultra concienciado, en confrontar la otra derecha así soy yo, me enfrentas, intentas imponer tus ideas, algunas letras, no hay por dónde cogerlas camina a hacerse, yo voy detrás, diciendo vergüenza, ahí va chaval, que van, y se moló es que todo va en uno, yo pienso, ¿verdad? o sea yo antes era más cerrado de mente, al escuchar conciencia voy a hacer un paréntesis acá voy a hablar de otra cosa, de que por ejemplo, si alguien hablaba de balas o de mujeres, así tipo, obviamente se hablan de mujeres y cosas así que se van de tema a mí ya no me gusta, pero digo, si hablan de mujeres que son prostituidas y miles de cosas que hacen eso para ganarse el pan y cosas así, tipo, para mí está bien porque está contando una realidad que se vive, ya me gustan por ejemplo los temas que hablan, ah sí, yo tengo todas las mujeres, me las cojo a todas, eso ya es una mierda, pero me gusta a mí por ejemplo que reflejen sus realidades, por ejemplo, si la gente habla de balas, de armas, es porque quiero que si hablan de eso, es que en realidad lo viven, porque no, si ya hay una mentira lo que están haciendo, o sea, simplemente por seguidores o para llamar la atención, hablen todas esas temáticas, me parece una mierda, pero si es tu realidad, si es la realidad de uno, no se puede juzgar, pienso yo, el paréntesis no va mucho con esto, pero digo, es algo que quería decir, es más en un tema así de Chojin, que es muy conciencia y todo, pero ta, me encanta, ya, Chojin me encanta, es de los mejores raperos para mí del mundo, piensan que el rap no es más que juntar letras, queda, mirar, queda, lo que más cuesta, molar, y lo siento, no mola cualquiera, yo sí, por eso casi, soy una estrella, no es ni fácil, ni sale gratis, dejarles huella con mi lápiz, voy de safari, cazando ideas y en la praxis, ese es mi cáliz, y mi condena, ¿qué? Vuelo, boom, bat, desenfunda, tus relevancias como lo que sale de las urnas, o sea, ninguna, en España, ninguna, los votos se la sudan, se votará hasta que salga lo que les gusta, están hablando de política, yo no sé, no sé mucho de la política de España, sé que ahora, no sé, se están lijando mucho de Vox, los partidos políticos que está por ahí, por youtubers y todos mentirados, de alguna propuesta que suena una mierda, pero en serio, no sé, están muy locos con todo eso, y no sé, yo no quiero meterme en eso, pero amigos, lo están hablando muchísimo, soy el pueblo chineno, lo que vendo es lo que tengo, me vais a echar de menos, que fue el chico sensato, es el que hacía serra tan bueno, o no, mi rap será el azote de Vox, igual, depende, yo tengo años para seguir escuchando temas de Chojin, que sacó hace años, yo, para mí, serían nuevos, para mí, o sea, pues, han escuchado, así que, tengo toda una vida para escucharte, así que, ¡Ahí hablo de Vox! El azote de Vox. Las que Vox quieren ponernos, que ser buen español, yo creo que en un pueblo diverso, como otros creen en Dios, por eso me hice devoto, respeto es mi religión, tienes que el mundo te crea, apártate la careta, que tal, ¿ves cómo cuesta? Así me la abré una carrera, metal, y no hay meta, aquí se corre hasta que se revienta o no se peta, esto no es para un disco, solamente es diarrea, lo mismo por lo visto me hicieron sin cremallera, escrito en un suspiro, una noche cualquiera, tenía que compartirlo, simplemente estoy fuera. ¡Guau! Quedan los comentarios, o sea, instrumentales de Jay-Z, aguante Jay-Z, amigo, conozco un tema de él, me gusta el rap de este hombre, su letra y sus reflexiones, un rap que dice la verdad de cómo es España, sin malas palabras, ni mujeres nubas, sin insultar, así hace el rap, sobre todo, Artie, nadie habla de él, se votará hasta que salga lo que quieren, 100%, ¡Guau! ¡Qué gran Iván Cho Shin, que nombró ahí a Chile, ahí por la situación que está pasando! Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado conmigo, fue un tema guau, fue un tema guau, o sea, bueno, dejen su like, suscríbete, pásate a mi tema en la descripción, y recuerda, si estás acá, es porque el rap nos unió, Y ya luego hay un tema, que es así,